Son 30 puntos para Montería, están distribuidos de acuerdo a la extensión del municipio, de acuerdo al número de la población de cada uno de los municipios. No hay municipios más importantes que otros, todos los municipios de Córdoba. Córdoba es un solo departamento y entonces lo que hicimos es una distribución equitativa de acuerdo al número de población que tenga cada uno de nuestros municipios. Pero lo importante es decir, ya lo logramos. Después de 10 meses u 8 meses de trabajo, hoy tenemos que decirlo, lo logramos. Y sin duda alguna este es un gran paso para mejorar la competitividad del departamento, que la juventud puede. Ustedes saben las dificultades que viven nuestros jóvenes para conectarse a Internet. Tiene que ser a través de un celular. Yo hoy lo que estamos conectando son antenas en 220 parques del departamento de Córdoba para que la gente cuando llegue a un parque, pues también pueda acceder a la información, conectarse a sus redes sociales, estudiar a través de una tableta, un computador o su celular. De verdad que este es un gran proyecto que beneficia a toda la comunidad del departamento de Córdoba y visitantes.